Los actores de telenovelas siguen siendo discriminados para hacer cine, dijo Marisol del Olmo, quien actualmente participa en la novela Yo soy tu dueña. Y punto. Todavía la gente de series, y te lo digo por ejemplo mi marido, es Rubén Zamora, que es uno de los protagonistas de los simuladores. Entonces él está en esa línea delgada, ¿no? Y lo llaman mucho para cine y para proyectos que tienen que ver con el cine. Y hacen cortos, largos y demás, y se va así a ese rollo. Yo soy meramente, a mí me tienen como telenovelera, que me enorgullece mucho, porque es un género que no es fácil, que no cualquiera puede hacer y que tiene lo suyo. O sea, de verdad lo tratan como muy, te digo, como que nos discriminan un poco, pero la verdad es que es un género nada fácil y también necesitas otro tipo de preparación, otro tipo de energía, otro tipo de rollos. Entonces es una rama bastante importante dentro de la actuación. Sin embargo, hacer cine no le quita el sueño, ya que el melodrama en el que participa comenzó con gran aceptación entre los televidentes. Fíjate que estaba muy ansiosa por ya ver el resultado. Ese mismo lunes ya quería que llegaran las nueve de la noche como nunca. Decide, ya por favor, y a ver qué va a pasar. Y bueno, muy emocionada y haber estado, haber menos podido reunir gran parte del elenco y de la producción y de toda la gente que ha participado y que ha dejado ahí su tiempo, su cariño, su esfuerzo. Y ver un producto que a mi gusto es muy bueno y es muy emocionante. 40 puntos dice Monterrey y bueno, sabemos bastante bien en el DF en comparación sobre todo a los ratings que manejan otras producciones. Casi 30 puntos, dile la verdad. 27.6 y como el punto 6 sube, ¿no? Ya, 28. Y en el 2007 vino Pasión, que es donde yo te podría decir que empieza mi carrera ya en forma, como ya constante, como una carrera en forma. Entonces te puedo decir que tengo así como tres comienzos, ¿no? Pero me gusta mucho pensar que mi carrera verdaderamente empieza en el 2007.